Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo poner apps en el escritorio Windows 11. Para iniciar, busca la aplicación desde el cuadro de búsqueda. Da clic derecho sobre ella y selecciona Abrir ubicación de archivo. Después de esto, da clic derecho sobre el acceso directo. Pulsa en Mostrar más opciones y después en Enviar a, para allí elegir, Escritorio, Crear acceso directo. Puedes ver tu acceso directo allí creado. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 Gracias.